Es un año muy difícil a los dos, muy. Ella decía eso, menos mal que nos encontramos, porque fue un año, bueno, Lourdes la pasó terrible también, a vos te pasa lo de tu papá. Sí, pero creo que las cosas pasan por algo y la gente se conoce por algo y creo que estaba medio escrito que Lourdes y yo teníamos que bailar este año, no el pasado, no el anterior, no el año que viene, me parece que era para hacerlo este año, porque nos entendimos y cuando uno cayó el otro lo bancó y cuando otro cae el otro lo banca. La verdad, medio como una peli parece, pero pasó así y son años que suceden así. Bueno, es química, va a suceder el destino. Lourdes te emociona lo que dice Fede. Ay, sí, yo soy más débil que Fede enseguida, me dan ganas de llorar, pero sí, nos tocó un año difícil y sin dudas este trabajo fue hermoso, fue terapéutico para nosotros, lo disfrutamos un montón. Fede es un gran compañero, de verdad que estoy feliz de haberlo conocido a él, a Nahuel, es nuestro momento de distracción, de felicidad, estamos poniendo todo nuestro corazón a cada coreografía y yo lo admiro un montón a Fede, porque él pasó todo el año así, no solamente hace dos semanas, todo el año estuvo así y venía a los ensayos, le puso garra, me sostuvo cuando yo la pasé muy mal, soy un gran compañero, mega generoso y la verdad que más allá de los resultados que pasen con este Bailando, yo me quedo con una persona hermosa, un amigo, un compañero, que sé que va a ser para toda la vida, lo siento así. Eso queda.